No soy así, pero él insistía Me dijo el chapaca, me gustas tú Aquí se va a bailar con poca luz Me dijo el chapaca, me gustas tú Aquí se va a bailar con poca luz Es que era una americana loca Loca, loca, loca No sé qué le gusta la fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Pero yo no soy una de esas De esa, de esa, de esa Lo dejo con la camisa hecha Echa, echa, echa Me gustas tú